Sí. Querido padre, querida madre de familia, te saludo desde el jardín de niños Vigoski del municipio de Irapoto. Y te quiero platicar del poder que tienes en tus manos. Hoy prácticamente todos tenemos un teléfono celular como este. Hoy todas las escuelas de la región han dispuesto de un cartel como este que vemos en esta escuela. Es un cartel donde está un teléfono o un correo en donde a través de tu teléfono, a través de tu computadora puedes mantener comunicación con el director de la escuela o con el maestro de tu hijo. La idea y el planteamiento que tenemos es que no solamente lo veas en la puerta de la escuela, sino que entres a la página de la Secretaría de Educación y ahí puedas consultar cada teléfono, cada correo de todas las 1,614 escuelas de la región. La doctora Yolozuchil Bustamante, nuestra Secretaría de Educación, nos ha pedido que mantengamos comunicación con los papás y que los alumnos con los que nos ha hecho contacto lo podamos hacer. Así es de que yo te pido que acudas, que utilices tu teléfono, que abras la puerta de la educación para tus hijos. Hoy las puertas siguen cerradas, sin embargo yo sé que a través del teléfono tú podrás abrirle la posibilidad a tus hijos para que sigan estudiando. Estamos para servirte. Guanajuato, Grandeza de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6.